Se pelearon, así defendió Juan Manuel Márquez al pitbull cruz de Don Nacho Beristain. Imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Juan Manuel el dinamita Márquez contradijo a su ex entrenador y pieza importante del éxito de su carrera y ojo, reprobó también sus comentarios para defender a nada más y a nada menos que a Isaac el pitbull cruz. ¿Y de quién me van a decir? Pues así como lo dice en el título de este video de Don Nacho Beristain. ¿Qué opinan? Pues el ex campeón y leyenda del boxeo mexicano salió a romper el silencio para ojo, revelar que él no comparte la idea de que Isaac el pitbull cruz es un mal peleador que no tiene técnica ni tampoco futuro dentro del boxeo. Y lo más polémico de todo, que según el pitbull cruz cualquier élite dentro de la división puede noquearlo. Idea y teoría que compartió Don Nacho Beristain hace un par de meses, ¿cómo ven? Pues hay tiro entre entrenador y entre pupilo y todo por salir a defender al pitbull. ¿Quieres saber todo acerca de esta polémica? Pues si es así, no te despegues de este podcast que se va a poner muy pero muy bueno. Juan Manuel Márquez no está de acuerdo con Don Nacho Beristain. Pues si, tal y como lo escucharon acaba de salir una voz más que autorizada para hablar pues de este tema y poder contradecir a una de las más grandes figuras del boxeo mexicano como lo es, pues Don Nacho Beristain. Esto porque el Dinamita Márquez fue propio pupilo de este entrenador y quien sí, pues muy posiblemente fue quien lo llevó al estrellato dentro del boxeo. Y es que este desacuerdo se dio, pues tras escuchar el Dinamita Márquez, las declaraciones super polémicas y desafortunadas que salió a decir Don Nacho Beristain contra Isaac el pitbull cruz. Donde Don Nacho, hay que decirlo, puso por el suelo el boxeo del mexicano, declaraciones que yo aquí te dejo. Esto fue lo que dijo Don Nacho al respecto. Técnicamente tienen que mejorar muchísimo al pitbull, creo que los lomachencos y esos boxeadores lo pueden boxear fácil. Le pueden hacer una mejor faena de la que sufrió contra Gerbonta Davis. Declaró Beristain, donde estas palabras, pues apenas fueron la punta del iceberg, porque ojo, después de todo esto, pues Don Nacho también afirmó que el pitbull cruz primero sería noqueado fácil por Bayan García. Y que después, pues no llegaría nada lejos dentro del boxeo el mexicano. A lo que muy molesto, hay que decirlo, pues salió a reaccionar el Dinamita Márquez para contradecir estas palabras de su entrenador. Y ojo, pues también para poner en su lugar a un señor que ya lleva tiempo hablando puras tonterías dentro del boxeo, y lo digo así porque Don Nacho. A los boxeadores que sale a criticar, demeritar y hasta burlarse de ellos, todos son puros mexicanos, increíble, pero cierto. Y estas fueron las declaraciones con las que Juan Manuel, el Dinamita Márquez, le contestó a Don Nacho Beristain. El pitbull es un peleador de mucho corazón, es un peleador que no tiene mucha técnica, pero sí mucho ímpetu, que pega muy fuerte. Y le dio una gran pelea a Jerbonta Davis, y para que después de eso, pues Jerbonta no lo quiera ni ver en pintura. El pitbull será la próxima figura del boxeo mexicano. Pues así le contestó el Dinamita Márquez a Don Nacho Beristain, todas esas declaraciones súper polémicas contra Isaac, el pitbull cruz, y sí. Juan Manuel, como podemos ver, tiene una idea totalmente diferente del pitbull de la que tiene Don Nacho Beristain, Por lo que les tengo que preguntar, sí o sí, para ustedes, ¿Quién de estos dos peleadores tiene la razón? En fin, pues yo con esto ya finalizo el video, y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios, Acerca de estas dos opiniones divididas, contrarias y encontradas también, y les voy a preguntar, ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima, adiós.